Pero acabó mi encanto y lo perdí No hay nada más difícil que vivir sin ti A ver si es cierto que esa gente canta las canciones del Zuki en nuestro Y siendo él esperate veré que llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido, sería tan feliz No, 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 maestro, ese tema no es mío A ver, échame la luz al pianista Maestro ¿Qué pasó con ese tema, maestro? Soy el Buki Está tocando ta, ta, ta Maestro, ¿es usted el director? ¿Quién es el director? ¿De aquel lado? ¡Un buff al director! Con mayor energía ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el chacal? Maestro ¿Cómo dicen en Celaya? Ya la cajeteó, maestro Maestro, ¿cómo toca usted? Es de una obra de acá De un señor que se llama Andrew Lloyd Webber Chatanoga Ah, no, no más Andrew Lloyd Webber Pero no es mía, maestro De una obra que se llama Jesus Christ Superstar ¿Qué? Mire, yo sé que usted es medio naco Le voy a decir en español Jesucristo Superestrella, maestro Pero hoy, maestro Dígame, señor Hoy lo tengo que despedir, maestro No, acabo de llegar Fíjese Hoy es mi estreno Eso estreno, pues lo voy a estrenar No, 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 no Ah, perdón No, no es mi estilo, maestro No, no, maestro Oiga Dígame Ya la regó Ya la regó hoy bastante, fíjese Una oportunidad ¿Le damos una oportunidad? Sí Mire, la gente de McAllen Después de que le dicen Wood Tienen el corazón bondadoso De decirle Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Maestro Yo creo que usted tiene ángel Fíjese Pero un ángel de la guada Que lo cuida Porque realmente Maestro Si la gente aplaude Una canción que usted sugiera Del verbo sugerir No ingerir No, sugerir Sí, eso es más tarde, maestro O yo, señor Víctor Más tarde Maestro Perdón, perdón Señores No están ustedes para saberlo Ni yo Mejor me callo Si la gente habla de la canción Que usted nos diga No solamente le voy a pagar Sino que además Le voy a pagar triple A todos ¿A todos? Sí ¿Ustedes también quieren tres? Hasta cuatro Yo creo que a las mujeres Les podemos dar un poco Más ¿Ustedes qué opinan? Se dice Aguiui ¿O ustedes qué opinan? Ya ven muchachas Que si les podemos dar Triple sueldo Cuatro 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 Bueno, señor Víctor Se lo está exigiendo That way Ok I like it Cos I Ok Perdón, a veces Uno que es interracional Maestro, si el señor Nos sorprende Triple sueldo Pero si no Lo despedimos A todos A todos Pues, pues Bueno, la necesidad Es que se queden conmigo Pero no también Se lo ganó Se lo ganó La plata está sonando Quiero decirte Que esta noche Sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí En el corazón Me gustas tanto Me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En muchos lados Te apareces Como ilusión En mi mirar Te quiero Te quiero Se oye en mi pecho El ser grande amor Que me has hecho La misma latido Te llevo Conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo